Che, ¿nos relajamos? ¿Les parece un poco? Dale, che, vamos al cine. Che, vamos a Facebook a ver cuál es la consigna del día de hoy que tiene que ver con el Maradona. Hace un ratito lo debatimos acá. Muchas, muchas, obviamente, respuestas en las redes sociales. No le peguen. Ah, mirá, agarrate. No, no le peguen. Porque para vos que lo defendés me parece que hoy están en contra tuya. Están a favor de los que lo detestamos. No, no, detestamos, pero que le pegamos un poco. A ver. María Cecilia, arrancamos. Esta es la consigna. Moyano que devuelva lo robado con Facundo y Nicole. Y si la gente no llega a fin de mes es por todo lo que robaron la señora offshore y su mafia unida, organizada y respeto a Maradona. Igual le encanta la pobreza y que el otro sufra mientras él se la pasa de vacaciones y apoyando las barras bravas, es lo que dice María Cecilia. Acá Virginia dice, como que está medio chapa, pone un gif. Acá hay otro. Bueno, este es el de la... ¿Qué es, un moquito? No. ¿No sé qué? Pero era verde. Bueno, a veces uno está descompuesto. Bueno, comió lechuguita, brócoli, ¿no? Bueno, decíamos. Es una cacona, ¿qué le vamos a decir? Bueno, la impunidad de siempre. André a ver de esperanza, claro. Es una vergüenza, Maradona no puede con su vida y encima tiene el tupe de dar órdenes y mollano que pague por todo lo robado. Tomemos de ejemplo Brasil. María Cecilia vuelve a escribir. Maradona debería ser el primero, a ver, en dar el ejemplo y venir a vivir en todas las villas que crearon los K, que después vivían en Puerto Madero y tantos bienes muchísimos, que se robaron o acapararon durante su gestión reciente. A ver, ¿qué más? A ver, le ayudamos un poco. A ver, Graciela, ahí. Graciela, Cecilia Paleno, son dos ridículos, llenos de plata para... Ah, que lo que menos les importa es la gente, dice Graciela. Después María Rosa Bizarro, por favor, que ordene su familia después, opine sobre el país. Él no vive en la Argentina, mantiene gatas. Bueno, habrá que ver las razas, ¿no? ¡Epa! ¿Si a mesas son? ¿Si a mesas? ¿Qué felino es? Exactamente. Nora Cortona, o Cortona, no sé, un impresentable proponiendo un paro mientras vive rodeado de lujos y lejos de la realidad. Va, como siempre, dice Nora. ¿Cómo le pegan a Diego? Magú, ¿eh? Que se me escribe, es como cuando le preguntaban a Jorge Luis Borges por cuestiones específicas de fútbol. Susana dice, no puede ordenar su vida y su familia y quiere ordenar un paro. Lina dice, antes que devuelva todo lo que se gastó en beneficio propio del sindicato de los camioneros. Usted diráme hasta cuándo leer, ¿eh? Porque hay un montón de mensajes. Maradona tiene vergüenza y si lo pide a Moyano está todo dicho. Dice Gilda, Dianita, por Dios, este individuo primero debería ordenar su cabeza y su lengua. No hay que darle minutos. ¿Ves? Este es un pequeño porcentaje, muy pequeño, obviamente, de la gente hablando sobre Maradona. Pero todos en contra, ¿eh? Pero claro, por eso, volvemos a lo de la iglesia maradoniana o a la iglesia... ¿Viste? Maradona es él el que se cree en el mundo del Celestial, me parece. La gente guarda... No, Maradona, pero este es otro público. Pero está bien, pero es otro público. Por eso digo, es un pequeño porcentaje muy chiquito de los que pueden llegar a hablar de Maradona. Lo que te digo es que el común de la gente no lo venera. El común de la gente se guarda esa parte de futbolista y ya, después tiene una parte radicalizada, ¿no? Que son los que a defender a Maradona con sangre, sudor y lágrimas, si es necesario. Es que yo creo que igual... El común de la gente no. No, la verdad que... A ver, apoyo tu teoría, pero creo que hay... Viste que cuando el fanatismo... Lo vimos todos con lo que es la política. Viste, el fanatismo ese que genera... Sí. Y hay gente que realmente cree que es un dios, Nuria. Sí, pero... O sea, hay una iglesia maradoniana. Pero paren un poco, es en términos futboleros. No, 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 no. Pero entiendan que Maradona... No lo defienden en términos de futbol, lo defienden en todo, porque fue el mejor del mundo en futbol y lo defienden en la vida privada. Pero entiendan que, futbolísticamente hablando, fue el mejor de la historia, pero a nivel mundial, no planeta. Tomi está diciendo que no, Tomi está diciendo que la gente, que los que lo defienden, igual yo creo que es mínima la porción, pero es verdad que el que es fanático de Maradona, fanático, no te hablo del que dice, es el mejor del mundo, como decís, o fue el mejor del mundo, y después viene la peleita de si Messi o Maradona, pero me parece que la porción de gente cada vez es menor, pero el fanático es fanático y tranza. No ve más allá de si es la pelota o es la vida. Se queda en el fútbol y defiende todo como si fuera todo el fútbol. Pero como todo fanático, yo lo que digo, yo siempre digo... Está mal, bueno, está mal. No, bueno, pero el fanatismo tiene eso. Bueno, los fanatismos no han hecho bien en ningún sentido. Por eso mismo. Todo lo que termina en ismo, me dijeron una vez. ¿Cómo es? ¿Ismo? Ismo. Espejismo. No están buenos los nombres que terminan en ismo. Hay cosas a las que están bien aplicados, pero... Sinismo. Me dijeron de acá del otro lado. Sinismo, te dijeron, claro. Sinismo, no está bueno. En otro lado, sinismo, tampoco está bueno. Ya estamos buscando palabras y le ponemos ismo. Claro, dale, chao. Sin repetir y sin soplar palabras que terminen en ismo, comenzando ya. Bueno, ¿a dónde nos vamos? ¿Al cine? ¿Vamos a una viral? Ah, mirá, acá tenemos viralismo. Un viralismo. ¿Viralismo? Un viralismo. Un viralismo. Un viralismo. Bueno, hoy arranca la segunda temporada de La Casa de Papel, una de las series de... Una de las series de éxito, obviamente, en la televisión española y después acá a nivel internacional y en la Argentina principalmente, para mí, digamos, excesivo, pero bueno, no importa. ¿Quién tritea eso? Y acá estamos en otro crimen, la cuenta, otro crimen, otrocrimen.com, me voy a ver en la página. Muy buena página, muy buena página. Muy buena, seguíla. Es increíble. La información que hay ahí, ¿eh? Y en una de sus secciones, en la que dice, aunque parezca mentira, dice, hora antes del estreno de la segunda temporada, que ya se estrena hoy, cayó en Argentina la banda de La Casa de Papel. Usaban máscaras como en la serie española, y ahí está el gif muy lindo, de una de las chicas, no me acuerdo el nombre de... ¿Esta quién era? No sé. No, Tokio, Tokio era. Va a estar en Netflix. Es la novia del chino Darín. Yo la vi la primera temporada, la segunda va a estar en Netflix. Hoy se estrena la segunda en Netflix, ¿eh? Así que bueno, ahí estamos obviamente, a propósito del estreno, acá están las máscaras obviamente del robo posta, ¿eh? Mirá, son las mismas máscaras, increíble. Son pesos, ¿no? No son euros como allá, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Bueno, está bien, hicieron lo que pudieron. Claro. Las condiciones que tienen. Bueno, señores, nos vamos a ir a la pausa. Quedate con nosotros hasta las 10 de la mañana, ¿a dónde lo vas a pasar mejor que acá?